¡Bájenme a la música! ¡Bájenme a la música, please! 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 Querida familia, les quiero dar las gracias. ¡Bájenme a la música, please! ¡Bájenme a la música, please! Creo que es la primera vez que nos reunimos aquí todos así para ir. ¡Bájenme a la música, please! 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 ¡Rica! 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 REYES... 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 ¡Reyes! ¡Órale güey! ¡Fabi! 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 Rosetta ¡No! 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 Gris, 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 Gris ¡Mónica! 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 ¡Besera! ¡Besera! ¡Mónica! 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 ¡Món ¡Sanda! 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 ¡Gracias!